Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante Shakira enamoró a millones de sus fanáticos luego de revelar su presentación en vivo para los 40 Music Evers Santander en Madrid, España, interpretando su canción acróstico cuyo videoclip suma más de 274 millones de reproducciones en YouTube. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 90 millones de seguidores, compartió un video en el que reveló su presentación. En la grabación se dejó ver luciendo un elegante vestido brillante con el que logró resaltar sus curvas, el cual acompañó con unas botas largas, su cabello suelto en ondas y un maquillaje muy sutil. Acompañada por el pianista y amigo Albert Menéndez, la barranquillera deleitó a todos con su majestuosa interpretación de dicho tema, el cual le dedicó a sus dos hijos, Milan y Sasa. De hecho, en el video musical oficial, los pequeños aparecen también cantando, luego de que así se lo pidiera la cantante y ésta accediera. Allí los niños demostraron no solo su talento para el canto, sino también para tocar el piano. Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios con poco tiempo de compartida, donde le llenaron de halagos por su canción y su presentación. Maravillosa, diosa, hermosa, ídolo, qué linda, bellísima, qué canción tan espectacular, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores. Además sigue disfrutando de la compañía de sus dos hijos y trabajando en nueva música con la que espera seguir enamorando a sus millones de fanáticos. A quienes sorprenderá con una gira en el año 2024, la cual confirmó hace algunas semanas, pero de la que todavía no ha revelado fechas, provocando expectativa en quienes esperan verla en vivo. Con esta interpretación en vivo, sí que humilla cada vez más a su expareja y padre de sus dos hijos, ya que queda más que demostrado que en España muchos la aman y no creen las infamias que han querido inventar de Shakira en medios catalanes. Por otra parte, la artista Barranquillera es la invitada para la Semana de la Música en Sevilla, España, donde asistirá a los Latin Grammy este 16 de noviembre. Y ya podemos verla en las calles de Sevilla, España. Le están dando la bienvenida a nuestra reina Shakira. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.